Música Queríamos tener un poquito de músculo para poder abrir nuestro tercer proyecto que teníamos en mente que era un poco partir de la base de la cocina italiana como excusa y viajar por el mundo. Agarigo por una parte se basa mucho en el protogallego, en mi tierra, en mi origen, y por otra parte intenta hacer un hincapié especial en aprovechar las mermas de todos los procesos de producción que tenemos para aprovecharlas en otras recetas. Y yo tenía muchas ganas de hacer algo con él, de trabajar juntos, de pasarlo bien. Además, sabiendo que Guille encima ha estudiado en Cordon Bleu, igual que yo, la idea un poco es que los clientes de Agarimo conozcan nuestra cocina, los clientes de nuestro grupo y sobre todo los de Ostinato, o los que ya nos conozcan, pues conozcan un poquito también la cocina de Agarimo. Barrios distintos, Agarimo está en Chamberí, esto está en Chamartín, y bueno, pues abrir un poco a la gente para que conozca lo que se hace allí y lo que se hace aquí. Y él me propuso, oye, ¿qué te parecería hacer esto? A mí me parecía una idea cojonuda, porque, vamos, su cocina me mola mucho, su estilo, los locales que tiene son preciosos, además de todo eso. Yo al final me ceñé un local muy pequeñito y cocinar en una plaza así mola mucho. Pues hemos creado, él ha creado un par de platitos, yo he creado un plato, que, bueno, va a ser un curry panang de una isla de Tailandia, con un poco de pulpa a la gallega, unos berbechos al vapor, y él, pues ha hecho algo parecido, pues fusionando un poco con nuestros viajes. Entonces hemos pensado un poco en hacer una mezcla de platos que yo, de los que yo me siento más orgulloso que trabajo en Agarimo, con un poco, el acabo de abrir aquí en Ostinato, pues un poco los platos también más fuertes de este restaurante, y hemos preparado un par de cosillas ad hoc al evento. Pues al final ha quedado un menú muy chulo, porque mostramos nuestras cocinas y con puntos en común fusionando algún plato. Yo la escuela la recuerdo como ir contento todos los días y feliz, porque era como un parque de atracción, o sea, realmente es ir a jugar. Yo la escuela estaba ahí como presente, ¿no? Me veo cocinando allí, me veo con los profesores, tal. O sea, me gusta mucho y cuando voy me flipa. Yo necesitaba esa base que yo no tenía, porque yo era autodidacta, y a mí me sirvió para vender las bases de toda la cocina, ¿no? A partir de esa base yo ya me he desarrollado con mi cocina, que quería que era un poco plasmar los viajes que yo había hecho por el mundo. Porque es verdad que considero que teníamos mucha suerte de tratar con unos productos de altísima calidad, con variedad, o sea, yo no creo que mucha gente en la escuela de cocina pueda trabajar un poco antes de cero, pueda trabajar aves de todo tipo, o sea. Te enseñan mucha disciplina, mucho saber escuchar, ¿no? Y esa dinámica de ver a la gente por allí andando con sus uniformes, todos muy rectos, muy bien, todo limpio, todo ordenado, todo perfecto, te da como buen karma, ¿no?, en la escuela. Y eso es una cosa que a mí se me ha quedado en la cabeza, no se me va. Y eso, al final, pues lo aplicas en el día a día de trabajo inconscientemente con tus equipos, lo vas aplicando.